Mi nombre es Lucas Arandrott, estoy postulando a las elecciones del directorio de la Cámara Nacional de Comercio, representando a la empresa Renacer. Yo ya soy parte del directorio hace muchos años, antes como Arno Internacional y ahora gracias a la ayuda de Rolando Kemp por renacer. Estoy en el momento con un cargo en la mesa directiva como tesorero y estamos velando por los intereses de todos los empresarios privados de Bolivia. Queremos que la Cámara Nacional de Comercio siga siendo la institución madre y que siga mejorando y cada vez sea más representante. Agradezco mucho su apoyo, espero podamos representarlos como ustedes lo exigen y agradezco nuevamente por la confianza puesta en nosotros. Saludos.